Luis Suárez da por hecho el fichaje de Griezmann por el Barça ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Vaya entrevista ha conseguido Luis Suárez a la radio uruguaya Ha dado por hecho en Radio Celeste que Griezmann fichará por el Barça la próxima temporada Vamos, más o menos es lo que se entiende en su mensaje No tenemos los audios, tengo lo que ha dicho, tengo las transcripciones Y por supuesto vamos a leerlas y analizar un poco todo lo que ha dicho Para sacar conclusiones de esas palabras de Luis Suárez Comentar que estas declaraciones de Luis Suárez se las ha hecho al periodista Javier de León Y las ha transcrito Mundo Deportivo, medio español Ya que Javier de León además de trabajar para Radio Celeste y Radio Rincón También trabaja para el Mundo Deportivo como corresponsal Pero vamos, ya lo adelantamos, ha dado por hecho el fichaje de Griezmann Antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal Cosa que puedes hacer aquí debajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol Luis Suárez ha conseguido una entrevista en Radio Celeste Con motivo del Clásico, pues Luis Suárez ha hablado un poco De muchos temas, sobre todo de la actualidad del Barça Pero más que enfocado al Clásico ha hecho un poco Retrospectiva de la temporada del Barça y lo que puede pasar De cara al futuro Por esta radio esta misma semana pasó también Diego Godín, compañero de Antoine Griezmann Y dijo claramente que ni Griezmann ni el propio Atlético de Madrid sabían que pasaría Con el jugador francés de cara a la próxima temporada Sabemos que Luis Suárez suele tener información privilegiada Para estas cosas, más que nada porque también Se le escapó antes de que ficharan a Coutinho Pues más o menos que estaba la cosa muy cerca Al final le acabaron fichando y esto es lo que ha comentado Sobre el fichaje de Antoine Griezmann, atención Enorgullece que traigan jugadores de esta calidad Como Antoine, como vinieron de Embeleo Coutinho Es un jugador que aporta muchísimo Lleva muchísimos años jugando a altísimo nivel Siempre peleando Comanda rival Atlético y eso es fundamental Bienvenido sea porque no viene para quitarle el puesto a nadie Sino con la ambición de querer ganar cosas importantes O sea que lo ha dejado clarísimo Griezmann fichará por el Barça Dice ya hasta que bienvenido sea Que quiere ganar cosas importantes con él Y que no le va a quitar el puesto Ya lo hemos dicho desde aquí muchas veces Que en el Barça nadie veía a Griezmann como alguien Que fuera a tapar tanto a Luis Suárez como a Messi Le veían como un complemento más en la delantera Así que Luis Suárez lo ha dejado bastante claro Parece que Antoine Griezmann pues está decidido A fichar por el FC Barcelona Lo ha dicho el jugador uruguayo en la radio de Uruguay Y vamos, cuando el río suena, agua lleva No lo da por hecho ya Es que sus palabras lo dejan entrever Pues muchísimo, ¿no? Diciendo que bienvenido sea Diciendo que no le va a quitar el puesto a nadie Y también comparándolo con el caso de Dembeleo de Coutinho Como cuando traen a jugadores de esta calidad Así que yo creo que está muy de cara Este fichaje de Griezmann por el Barça Por lo menos lo que ha dejado entrever Luis Suárez Con estas declaraciones Supongo que en la directiva le darán un toque Porque ya sabemos que el Atlético de Madrid Pues está un poco mosca con este tema Sabemos que Griezmann se va muy bien Con los jugadores uruguayos Con Godín se lleva genial De hecho dicen en el Atlético de Madrid Que Griezmann es un uruguayo más Toma esta mate Así que que lo sepa Luis Suárez Que diga esto Cuidado ahí Porque es que yo creo que lo ha dejado de llar Pues más claro agua, ¿no? Y ha dicho que en verano de 2016 Leo Messi se planteó Dejar el Barça Que si convencía a Messi De que no se fuera en verano de 2016 Lo único que hice yo Fue mostrarle la realidad Que ningún lugar iba a estar más feliz que acá Que ningún otro lugar Iba a conseguir lo que logró acá Pero la decisión De seguir fue suya Así que Leo Messi se planteó Irse del Barça en verano de 2016 Como ha dejado claro Luis Suárez Pero bueno Parece que finalmente el argentino Decidió quedarse Luis Suárez le intentó Reconocer las cosas Diciendo a Messi Que mejor que en el Barça No iba a estar en ningún sitio Y por eso el jugador argentino Se quedó en el FC Barcelona Y también habló de Neymar Sabemos que su salida Fue muy traumática Para la plantilla del Barça Y esto es lo que ha comentado Sobre el jugador brasileño Su salida dolió Éramos compañeros Amigos Él asumió la decisión Con toda responsabilidad Pero éramos conscientes Que se lo iba a extrañar Creo que no se fue por dinero Sino por objetivos Que él quería cumplir en París Ya escuchamos a Emerich Que uno de los motivos Por los que se fue Neymar Fue porque no quería jugar Para Leo Messi Así que me cuadra Esto que ha comentado Luis Suárez Que no se fue por dinero Yo creo que el dinero No fue la principal razón Y Luis Suárez también Lo vuelve a decir Así que se salió de Neymar Que dejó un poquito Pues traumatizado A lo vestuario del Barça Porque le echaron mucho de menos Y también por último Quiso agradecer A toda la afición del Barça Pues ese apoyo Que han tenido de cara A la plantilla Después de esa eliminación En Roma Luego la afición Demostró que estaba con el Barça Y esto es lo que ha dicho Luis Suárez La afición A pesar de haber defraudado en Champions Nos apoyó siempre En Roma fue una noche En la que no te sale nada Pierdes pelotas Pelotudas El local se agranda Y al final te hacen un gol En un córner O sea que Luis Suárez Haciendo un poco autocrítica Y agradeciendo a la afición Ese apoyo Entendiendo también Que esa noche en Roma Pues fue una auténtica pesadilla Para el Barça Pero bueno Así son las cosas Sobre todo esta entrevista Lo más destacado Es lo que ha dicho sobre Griezmann Le da ya la bienvenida Dice que bienvenido sea Y además dice Que quiere ganar cosas Junto a él Y que no le va a quitar El puesto ni mucho menos Así que Luis Suárez Deja entrever Pues que Griezmann Va a fichar por el Barça Si lo dice Luis Suárez Por algo será Si lo dice Pues es más que nada Porque tiene esa información Y nada Yo creo que ya es casi Pues un hecho podemos decir No, aunque dan pasitos por dar Pero vamos Que lo diga tan claro Luis Suárez Es por algo Parece que Antoine Griezmann Fichará por el Barça Así que nada Estas son las palabras de Luis Suárez En Radio Celeste Radio de Uruguay Y nada Me gustaría conocer tu opinión sobre ella La puedes dejar justo aquí debajo En los comentarios Dale me gusta al vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día No vemos el siguiente Hasta luego Si te ha gustado